Bienvenidos al canal de las noticias Estados Unidos defiende incautación de avión de Maduro, rechaza orden de arresto a Edmundo González No olvides suscribirse a nuestro canal informativo, activar la campana de notificaciones y dejar un comentario Muchísimas gracias y sigamos con esta noticia El gobierno estadounidense reiteró que hace cumplir sus sanciones al hablar sobre la incautación del avión de Maduro a la vez que condenó la orden de arresto emitida contra Edmundo por presunta incitación a la violencia El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó este martes la orden de arresto emitida en Venezuela contra el opositor Edmundo por presunta incitación y defendió la incautación del avión de Nicolás Maduro tras determinar que su adquisición violó las sanciones impuestas contra el país La acción arbitraria y políticamente motivada demuestra hasta qué punto Maduro está dispuesto a llegar para tratar de mantenerse en el poder después de su intento de robar las elecciones presidenciales del 28 de julio Miller insistió en que Estados Unidos no es el único que condena esta orden de arresto citando a Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana entre otros países que han condenado la acción ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse Muchísimas gracias por estar acá Lo invitamos a que no se pierda de todas las noticias de todo el contenido que viene para todos ustedes y recuerden compartir a través de las redes sociales Seguimos con más información Esto es Noticias al Día Para hablar de este tema quiero darle la bienvenida a Ana Irene Delgado Embajadora de Panamá ante la OEA Embajadora, bienvenida en ETN 24 Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad Quizá a partir de aquí el terrorismo de Estado ya no está en estudio Es un hecho comprobado Irene Es un hecho comprobado lo que está pasando en este momento lastimosamente con nuestro hermano pueblo venezolano y nosotros en la misión de Panamá ante la OEA por supuesto bajo el liderazgo del gobierno nacional de Panamá y nuestro presidente José Raúl Molino hemos sostenido que debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano que debe respetarse la democracia Nosotros no podemos permitir como hermanos latinoamericanos y como comunidad internacional guardar silencio frente a estos hechos que ya tienen más de un mes de haber iniciado con esas elecciones el 28 de julio y que ya más de un mes todavía nosotros seguimos viviendo esta incertidumbre Nosotros dentro de las diferentes reuniones y consejos permanentes que han habido en la Organización de Estados Americanos hemos sido muy firmes en exigir que ya inicie una transición hemos reconocido igual que los países que hoy ustedes conocen el ganador de estas elecciones, el mundo González Urrutia y sobre todo lo que usted dice cuando hemos iniciado esta conversación que se deje de estar habiendo todos estos hechos que nosotros hemos visto como detenciones, abusos en las calles, incluso desaparecidos sin razón y todas estas situaciones que generan tanto caos no solamente en Venezuela sino en la región completa Mencionó al presidente José Raúl Mulino Él ofrece asilo al dictador lejos de que vaya a suceder por la cercanía quizá de Panamá con Estados Unidos ¿Explorar todas las opciones, incluso inmunidad para volver a la democracia? Mire, voy a empezar por decirle que el presidente José Raúl Mulino se ha convertido en un líder en la región en cuanto a específicamente este problema de Venezuela y le hablo un poco de su trayectoria para entender por qué es tan válido su liderazgo José Raúl Mulino fue uno de los líderes en este país en la cruzada civilista cuando en Panamá estuvimos en medio de una dictadura militar en los años 80 entonces él formó parte del gobierno que restableció la democracia en Panamá del gobierno de Guillermo Endara Galimani que fue un gobierno de 1989 al 94 pero para poder llegar a esa transición democrática hubo una lucha de muchos años y ahí es donde inició su carrera política si se puede decir de alguna manera nuestro actual presidente entonces partiendo de esos hechos yo creo que esas aseveraciones que él ha hecho es prácticamente para ver de qué manera nosotros podemos salir de este problema en que nos encontramos no solamente en la región sino en el mundo entonces José Raúl Mulino ha propuesto esta solución sin saber si se va a aceptar o no pero para poder contribuir con una posible salida porque esta situación ya es inaguantable recordemos que él fue ministro primero viceministro de Relaciones Exteriores luego pasó a ser canciller y realmente ha tenido esa experiencia en la esfera pública además de eso él fue también ministro de gobierno y ministro de seguridad entonces yo creo que estamos y estoy completamente segura que así es bajo un líder que entiende cuál es la problemática y más allá de eso está tratando de generar consenso en el resto de la región y ustedes lo vieron hace algunas semanas la reunión que se dio en República Dominicana en el marco de la toma de posición del presidente Abinader en la cual cancilleres y presidentes de la República de la región estuvieron respaldando esta postura entonces más allá de que si se acepta o no se acepta o cuáles van a ser los términos yo creo que hay que irse a cuál es el espíritu de esta propuesta del presidente José Raúl Molino y de nuestro canciller Javier Martínez Hacha quien estuvo conmigo en ese consejo permanente el día 31 de julio en la cual Panamá se paró firme y reconoció el hecho de que ya nosotros habíamos habíamos visto estas actas que ha publicado Edmundo González Urrutia en la cual definitivamente es el ganador de estas elecciones y ver de qué manera nosotros podemos darle fin a este estado de terror a este estado de incertidumbre de zozobra y quiero decirle más aquí estuvo hace unos días un periodista venezolano exilado en Miami estuvo de visita y él me daba los números y las cifras imagínense extraoficiales y oficiales de lo que se está dando dentro de Venezuela yo creo que esto es una situación sumamente preocupante y ninguno de los países del mundo somos ajenos a preocuparnos por lo que está pasando ese acuerdo de Santo Domingo diplomáticamente se le cierran espacios firmaron 23 países cinco de ellos ya lo habían felicitado en un inicio y ahora dicen pues queremos las actas y lo democrático se le van acabando los espacios cada vez más yo creo que el uso de la represión de las amenazas de todas estas intervenciones que hace burlesca por los medios no son la salida yo creo que ya el mundo entero se ha dado cuenta de qué clase de situación se está viviendo dentro de Venezuela y definitivamente nuestro país la República de Panamá con el liderazgo del presidente José Raúl Mulino quien ha tomado la batuta desde el día uno desde el día uno condenando estos hechos que se están dando dentro de Venezuela y vamos a seguir firmes en el próximo Consejo Permanente que tenemos en la OEA el próximo 4 de septiembre e igualmente seguimos muy fortalecidos con los países que han apoyado todas estas mociones dentro de la organización de los Estados Americanos pero más allá de eso la comunidad internacional ustedes han visto cómo se han pronunciado dentro de la OEA los observadores de la Unión Europea de la Santa Sede y de los distintos países que han estado pues muy pendientes de esta situación que nosotros esperamos que se solucione pronto porque es fácil muchas veces verlo desde afuera pero nosotros nos tenemos que tener empatía con el venezolano que está dentro y que está viviendo esta situación de ni siquiera poder pronunciarse por redes sociales porque inmediatamente son perseguidos esto es lo que se está viviendo hoy en día ahí tiene a un asesor de María Corina Machado desaparecido y ese de tantos otros entonces yo creo que aquí hay que ser respetuoso vuelvo y le repito de los derechos humanos de la carta democrática y sobre todo de la voluntad de soberana que tiene el pueblo venezolano que ya habló el 28 de julio alto y claro y emitió que es su voluntad de que haya un cambio y que básicamente se libere Venezuela ¿por qué siguen siendo relevantes las posturas como la de México? bueno mire todos los países que usted ha mencionado son parte de nuestra región y son parte también de la organización de los estados americanos nosotros tenemos que ser respetuosos de las posturas internas de los países y ellos sabrán por qué están tomando esas determinaciones sin embargo hemos demostrado ya en dos consejos permanentes de la OEA que la gran mayoría están en una postura de respeto a la democracia ellos tendrán sus razones por las cuales han tomado las decisiones que hayan tomado de ser neutrales o de estar del lado del lado que quieran estar pero yo creo que vuelvo y le repito Panamá ha tomado una posición de liderazgo y estamos del lado correcto de la historia nosotros no tenemos absolutamente ninguna duda de que esto va a llegar a su fin ojalá sea pronto sobre todo para proteger vidas e integridad de personas nosotros no podemos defender un régimen que en este momento tenemos pruebas de que están violentando y que no hay un libre albedrío ni un libre paso dentro no solamente de la capital de todo el país esto es gravísimo yo se lo digo como mujer como como persona que tiene familiares y pequeños como es posible que menores de 18 años estén detenidos sin ninguna razón y que no se le pueda dar razón a sus padres yo soy abogada también como es posible que no tengan derecho a un defensor de oficio ni un defensor privado entonces son situaciones muy muy graves que realmente estamos viendo que la comunidad internacional está viendo y cada vez más ese país se aísla y nosotros como panameños y como latinoamericanos no podemos ver este problema aislado porque esto es un problema de todos si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día